Hicimos un muy buen primer tiempo, repetimos algo de lo que habíamos hecho en Colón, sobre todo mantener o utilizar el ancho de la cancha como nosotros vimos con los laterales, tuvimos bastante secuencia de pases, control de balón por suerte definimos en los primeros minutos y en el segundo tiempo también nos bajamos esa intensidad a pesar del resultado y eso es meritorio del grupo, contento por ellos, es un buen partido, son tres puntos muy valiosos pero yo a partir de mañana a pensar en defensa del sábado, la diferencia esta que la metimos, las situaciones las generamos creo que en comparación con Colón más o menos la misma cantidad, un poco más, esta vez tuvimos más precisión y esa es la diferencia con respecto a Colón, no hay, no, bueno, hacer resultados más apuntados seguramente que empiezan las dudas pero siempre si hay superioridad la tenemos que demostrar y hoy la podemos demostrar y sobre todo en el segundo tiempo que el resultado, o también esta partida es favorable, el resultado era apuntado nos bajamos y nos tomamos serio esto y tratamos de buscar siempre el cuarto que esté bueno Vasco, ¿cómo te va? Buenas noches, estamos en miedo al Níbero por TES Sports y también Radio Mitre viene siendo una constante en los últimos compromisos que Boca está teniendo, 90% efectiva en los pases y a esto se le adosó, se le agregó la contundencia y la eficacia del arco rival por los goles sentí que este ha sido el mejor partido de Boca a lo largo de este 2015 en compromisos oficiales por la trascendencia del resultado, lo ocultado que ha sido, Copa, Libertadores, este tipo de partidas de prestigios, de confianza, no nos tenemos que evocar, no nos tenemos que ser inteligentes y saber que hicimos un buen partido, pero no nos podemos conformar con eso ya el próximo SOS sea otro partido totalmente diferente, tendremos que ir a buscar como siempre lo hacemos y tratar de respetar al rival sabiendo que tiene virtudes y defectos en eso tenemos que tener cuidado, vamos a ver si hay rotaciones, si no hay rotaciones quiero ver como están los muchachos, estamos jugando cada 3, 4 días y tratando de recuperar a los muchachos que están lesionados, mañana trabajar poco, ya lo importante es el descanso y la alimentación, o los que no estuvieron concentrados hicieron fútbol, así que estamos más o menos todos parejos y la idea es poner lo mejor que tenga para defensa y ir a buscar los 3 puntos que es lo que necesita, me pone contento que los delanteros convierta, que el loco convierta, había tenido 1 o 2 en el primer tiempo, una creo que definió despacio, la otra que le congaba a Rosae, no sé si a Rosae, es obvio que estaba fastidioso, estaba caliente, pero bueno, después se soltó, las adocaciones les iba a tener, tenía que tener paciencia, después el transcurso del partido que puede definir, el cuarto gol, una buena asistencia del burro y después del penal ahí, no sé que Chama es un buen burro, parece que el burro quería patear, pero bueno, se han decidido y les viene bien a todos, a Pachi también convertir, a Marcelo lo mismo, a Nicoto, una suerte de poder hacer el gol, así que siempre que haces un gol, la confianza crece y necesitamos seguir creciendo como equipo, como grupo. ¿No es cuando un primer tiempo tan intenso, cómo hacer parecido al jugador para que en el segundo tiempo no baje la intensidad, para que no bajen esas ganas de seguir ganando el partido, así buscándolo, siempre es Copa Libertadores y te jerarquizas, acá tenés que tratar de demostrar de que no te acomodas en un resultado, no te quedas tranquila, siempre tenés que ir a buscar más, respetando el rival, pero si podés hacerlo en mayor cantidad, igual es mucho mejor, y en ese sentido creo que los chicos lo han demostrado, fíjate que en la última jugada, Pachi fue a un costado atrabada, como si fuera el minuto 1 del partido, y eso es una buena señal, acá tenemos que apuntar todo a eso, tratar de ser competitivos como equipo, y tratar de seguir creciendo todavía, hay mucho más para dar. Le ha tocado convertir a Daniel Osvaldo, pero también le ha tocado desperdiciar muchas chances, quizá por su manera de definir, por su manera de jugar, que pasa por tu cabeza decirle que alguna de esas las asegure, para que sean igual, o es por su manera de jugar que vos no le decís, no, pero si ves la manera de jugar, Daniel siempre ha definido de esa manera, no sé, yo lo podía definir, así que no le puedo enseñar nada, así que piense solamente en jugar en grupo, y eso lo está haciendo muy bien, está teniendo, está siendo participo del volumen del juego, y eso sí que ahí es donde nosotros tenemos que seguir trabajando, después de las definiciones las trabajamos, pero es un delantero, tiene muchos goles, y seguramente que hubo una que tal vez podía haber definido de otra manera, pero después la restante ha definido de la manera que lo tenía que hacer, porque vio al que lo vamos a adelantar en un momento.